Hola, bienvenido a The House GDL, The House Guadalajara. Soy Justin y mi esposa Ángela y yo somos los pastores y les damos la bienvenida, como siempre, a este video semanal. También los domingos tenemos reuniones a las 11 y a la 1 presenciales, entonces les invitamos a que nos visiten si están aquí en Guadalajara. Y si están en otra parte de la República, pues el plan es continuar, o del mundo incluso, el plan es continuar con estos videos un tiempo indefinido. Y quiero leer dos pasajes en la Biblia ahorita y compartir algo que ha estado mucho en mi mente, como siempre, siempre comparto de diferentes cosas que siento que para mí han sido prácticos, han sido de ayuda. Y como también siempre digo, estoy muy consciente que todos tenemos diferentes maneras de ver a Dios, de conocer la Biblia o entenderla. Entonces, mi meta con esto no es decirte qué tienes que creer, qué significa la Biblia, qué piensa Dios en todos los sentidos. Voy a expresar mi opinión, voy a hablar de lo que yo he visto, de lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida y también estudiando, obviamente, la Biblia. Pero también creo que es bastante importante que cada persona, que tú también tomes la iniciativa y que tengas la fe en ti mismo, de poder interactuar con estas verdades como funcione mejor para ti. Tomar en cuenta tu experiencia, tu conocimiento, lo que tú ves en la Biblia y poder vivir estos temas. Pero creo que lo que voy a compartir hoy es algo donde todos vamos a estar de acuerdo, no es algo, nada polémico, es algo muy práctico. Déjenme leer primero Proverbios 11, del 24 al 25. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Está hablando aquí de la generosidad y hoy quiero hablar no tanto de la generosidad como tal, sino de una postura o una vida abierta que tiene mucho que ver con la generosidad, pero no solamente en temas económicos, sino en una filosofía de vida, de poder enfrentar la vida loca que tenemos por delante, la vida a veces incierta y riesgosa, con una mentalidad abierta, con una perspectiva, un corazón abierto también. Entonces, este pasaje me encanta porque aquí vemos como los dos caminos que podemos escoger. Uno de retener, uno de encerrarnos, uno de como que querer controlar o querer preservar lo que tenemos, y otro que es generoso, otra manera de vivir que es generosa, que es con una mano abierta. Dice, hay quienes reparten, lo voy a leer de nuevo, hay quienes reparten y les es añadido más. Una persona que es generosa, que se extiende, usa lo que tiene para bendecir a otros y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Es lo opuesto de lo que muchas veces pensamos, porque creemos que si yo retengo, si yo guardo, si yo me aferro a lo que tengo y no lo pierdo, entonces voy a tener más. Y aquí dice que al contrario, lo que hacemos eso, dice, cuando es más de lo que es justo. O sea, exageramos, ¿no? Pasamos la raya un poco y en vez de solamente tener un fondo de ahorros, nos convertimos en personas codas, en personas que no sabemos compartir a veces. Dice, esa persona viene a pobreza. Que yo creo que pobreza no solamente económica, es una pobreza de vida, una pobreza emocional también. Luego dice, el alma generosa será prosperada. Aquí es la parte que para mí enfatiza mucho que esta es una filosofía de vida, una alma generosa. O sea, eres una persona que donde vayas, siembras, donde vayas, ayudes, ayudas. Donde vayas, estás pensando en otros. Donde estés, estás alerta, pensando, ¿cómo puedo yo ayudar y servir y dar? Esa persona dice, será prosperada. Y el que saciare también será saciado. Entonces, estamos viendo aquí en estas cuatro líneas que el dar también va de la mano con el recibir. Entonces, recibimos para dar y damos para recibir. Y nuestra vida es una vida donde fluye siempre la bendición de Dios. Quiero ahora leer 2 Corintios 8. Y luego vamos a orar. Voy a leer más una parte aquí. Unos siete versículos, más o menos. Son dos capítulos enteros donde Pablo está hablando acerca de la generosidad, también el mismo tema. Hablando acerca de una ofrenda específica que él estaba recibiendo para llevarla a Jerusalén, a una iglesia que tenía mucha necesidad. Entonces, escribe casi dos capítulos hablando, en parte, o sea, el pretexto es esa ofrenda que va a levantar. Pero termina, como siempre, enseñando un montón de cosas acerca de la generosidad. Y quisiera leer todo, pero no hay tiempo. Entonces, ahí se lo dejo de tarea, que leen estos dos capítulos. Pero voy a leer la primera parte de capítulo 8. Dice, ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia de Dios, perdón, de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia, que es lo que hoy en día es Grecia. Entonces, había iglesias en esa región y Pablo dice, ellos tienen una gracia específica, que es una, la gracia en la Biblia es como el poder de Dios. Tienen un poder de Dios, una habilidad divina. Dice, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Qué impresionante frase. Desbordante alegría, o sea, una actitud de gozo y su, perdón, y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Tenían tanta alegría como generosidad enfrentando situaciones muy difíciles. Luego dice, soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos. Ya sé que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Esa frase es buenísima. Se entregaron a sí mismos, a Dios y a Pablo como su amigo y también a la obra que él estaba haciendo. Quiere decir que la generosidad, esa vida abierta, no es una obligación, no es algo que hago solamente porque, no sé, es mi deber, si no lo hago Dios se enoja. Dice que ellos se entregaron a Dios, sus vidas mismas las dieron a Dios. Y el resultado de eso fue una vida de alegría y una vida también de generosidad. Y creo que a veces reducimos la generosidad a una obligación y estamos perdiendo la mayor parte de lo que es. Realmente la generosidad o una vida abierta es una postura, es una filosofía, es una manera de ver la vida que nos bendice a nosotros y que bendice a las demás personas y nos conecte con Dios. De hecho, continuando, dice, verso 6, Me encanta esa frase o ese título, lo llama la gracia de dar. ¿Qué quiere decir eso? Gracia, como ya mencioné, habla de una obra de Dios. Algo que es una gracia, la gracia de Dios, habla de su poder en nosotros. O sea, el dar es una obra divina. No es algo que hacemos nada más, ok, voy a obligarme a dar, voy a ayudar a alguien, o voy a dar de mi tiempo, o voy a dar mis oraciones, o voy a dar mi corazón a alguien. No es una obligación, es un reflejo de la obra de Dios en nosotros. Y no lo voy a leer, pero el resto del pasaje es buenísimo, buenísimo. Habla mucho también de qué hace Dios en nosotros cuando damos. La unidad que Él produce, la relación con Dios que tenemos. Entonces, es una celebración, literal, estos pasajes son una celebración de la gracia de Dios que opera en nosotros creando una vida distinta a la que muchas veces la gente lleva, que es una vida más encerrada, una vida más temerosa, una vida más pequeña. Y no lo digo de crítica, lo digo porque encuentro en mí la tendencia de regresar a esa forma de vivir continuamente, de hacer más pequeño mi mundo en vez de más grande, de actuar en temor en vez de actuar en amor. Entonces, quiero hablar por unos minutos hoy acerca de este tema de una vida abierta, de cómo podemos mantener abiertos nuestros pensamientos, nuestro corazón, cosas así. ¿Por qué no oramos? Ya comenzamos, pero para continuar, ¿por qué no oramos juntos? Dios, gracias por tu bendición hacia nosotros, Dios, y por tu generosidad en nuestras vidas. Sabemos que lo que tenemos es un reflejo de tu misericordia y de tu compasión. Dios, somos bendecidos, hemos sido bendecidos por ti. Y hoy queremos aprender más de cómo podemos guardar nuestro corazón, cómo podemos guardar nuestra vida para que refleje también esa apertura, esa generosidad que tú nos has mostrado. Queremos vivir vidas alegres, Señor, vidas llenas de alegría y de gozo, vidas no marcadas por temor, sino vidas marcadas por amor y por generosidad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues ya todo el mundo sabe que estamos saliendo, entre comillas, de una pandemia. Lo digo así porque, pues, quién sabe cuánto tiempo más va a tardar. Y de verdad han sido meses, más de un año, año y medio, bien difícil para todos. Mucha pérdida, mucho sufrimiento. No lo digo a la ligera. De verdad ha sido un tiempo muy complicado. Al mismo tiempo hemos aprendido mucho y repito, creo, creo que lo he dicho por como ocho meses. Creo que estamos saliendo poco a poquito, gracias a Dios, y a las vacunas y los medios de cuidado que todos, en teoría, están tomando. Entonces, ya estamos volviendo a tener de vez en cuando, pues, fiestas pequeñas, o convivios, o ir a comer con alguien. Y estoy viviendo, y estoy seguro que no soy el único porque todo el mundo lo comenta, la trauma de volver a integrarme a la sociedad, de volver a aprender cómo ser un ser humano, ¿no? ¿Cómo ser una persona en medio de otras personas? Porque cuando estás en Zoom, pues, nada más los ves y ya. Pero cuando estás físicamente presente con alguien, o sea, ¿cómo los saludas? Esa es la primera pregunta. Es como que si le tocas, ya es casi agresión, ¿no? Es como que, hola. Entonces, ya es la broma, ¿no? De que, pues, puros saludos incómodos todo el tiempo, las despedidas igual. Ya ni sé qué hacer. Yo no sé en qué momento vamos a volver a sentirnos cómodos en esos momentos sociales. No sé si a ti te pasa, pero si ya saliendo de algo así, me siento totalmente agotado. Porque no estoy acostumbrado a estar con la gente. Es súper chistoso. O sea, me súper divierto, me encanta el tiempo, y regresando a mi casa estoy muerto. Porque no estoy acostumbrado a estar rodeado de gente real, viva, presencial. Igual con el tráfico, igual con ir al centro comercial. Estuve en Sam's esta semana, y alguien se formó atrás de mí, pero muy pegado a mí, como a 40 centímetros de mí. Y tenía dos hijos adolescentes, y ellos se pusieron a mi lado, y me sentí casi enojado. O sea, ¿me están agrediendo? ¿Me están invadiendo mi espacio? ¿No saben que hay una pandemia? Y me, o sea, me tuve que controlar, no les dije nada. Pero sí me sorprendió, ¿no? La emoción tan, ¿qué es la palabra? Como que estoy a la defensiva. En muchos sentidos me siento así a la defensiva. Porque por año y medio, el mundo es un peligro. Por año y medio, la gente representa un peligro. Y nos está traumando a todos. Yo creo que ya lo sabemos. Yo creo que el resto de la vida vamos a estar como que lidiando, ¿no? Con todo lo que vivimos y aprendimos y sufrimos en estos años. Y gracias a Dios por los avances y los cambios. Pero yo no quiero que mi vida sea una vida a la defensiva. Y no estoy hablando ahora de la pandemia, porque sí va a pasar. Pero en general, es muy fácil dejar que los traumas o que las agresiones o que las pérdidas que sufrimos, que nos hagan personas más encerradas, personas más defensivas, más protegidas. Y es real. El dolor es real. Lo que nos hicieron, lo que sufrimos, lo que vivimos es real. No estoy diciendo que es exageración. Pero Dios no nos creó para vivir vidas pequeñas. No nos diseñó para cada rato cerrar otra puerta, excluir a otra persona, romper otra relación, decir no a otra área de la vida. Estas cosas las tenemos que sanar. Tal vez no todas y no en el momento quizás. Hay tiempos para todo. Pero creo que Dios quiere renovarnos. Y quiere despertarnos para ver que Él quiere fluir a través de nosotros. Quiere que su amor viva en nosotros y que se transmita a través de nosotros. Y no convertirnos en personas cerradas, sino personas abiertas. Abiertas a muchas cosas. Y quiero hablar de esto hoy un poquito. Hay varias cosas que nos estorban en este proceso y no voy a hablar mucho de esto. Pero hay algunas cositas que, cositas grandes, cosotas, que por permitirlas o por tenerlas en la vida nos encerramos más. Una de ellas es el temor. El temor tiene su lugar. Si te espantas por algo, a veces por una buena razón, entonces no estoy diciendo que el temor es malo siempre. Pero otra vez exageramos. Y a veces el temor lo tenemos tan presente, empieza a consumirnos, empieza a hablarnos, a controlar nuestras reacciones. Y nos encierra. El temor produce en la biología las respuestas de pelear o huir. Terminamos queriendo pelear con la gente o queriendo escondernos de ellos, como en Sam's. Quería huirme corriendo o regañar a la señora. Gracias a Dios, no hice ninguna de las otras cosas. Nada más pagué y me fui. Pero en la vida, pues ya normal, no la vida real, es muy fácil que el temor, sin darnos cuenta. El temor al cambio, el temor a perder algo, el temor de no sé qué cosa. Nos empieza a llevar hacia esos extremos de o querer pelear con todos o escondernos y huir de la vida misma, de la gente que nos rodea. Entonces el temor es un estorbo. También el egoísmo es otro estorbo que enfrentamos. El egoísmo me enfoca en mí mismo, a fuerza, automáticamente, por definición. Si soy egoísta, estoy pensando en mí. Obvio, tenemos que pensar en nosotros muchísimo. Entonces desde que te levantes la mañana, tienes que pensar, ¿qué me voy a poner hoy? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Qué voy a desayunar? ¿Cuáles son mis planes, mis citas, mis tareas el día de hoy? O sea, todo el día estás pensando en ti. Claro, está bien. Pero otra vez, exageramos a veces y pensamos únicamente en nosotros. O sea, el problema no es pensar en nosotros, sino no pensar también en las demás personas. Tenemos que ser las dos cosas. Y el tercer obstáculo que yo veo es el pecado. Que la Biblia habla mucho del pecado. Yo creo que la iglesia y los cristianos hablamos más del pecado que la misma Biblia a veces. Pero el pecado, la palabra en sí, describe cualquier acción o cualquier cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios para nosotros. Pero esa voluntad se define por la conducta que daña o ayuda a las demás personas. Normalmente, la mayor parte del pecado tiene que ver no con algo súper desconectado de la realidad, sino con acciones o pensamientos o palabras, comportamiento que de alguna manera o lastima o no ayuda a otra persona. Por eso, si tú estás solo en una cabaña en la sierra y no ves a nadie nunca, casi no vas a pecar. Porque no hay nadie a tu alrededor. Pero si vives aquí en Guadalajara o en cualquier lado, vamos a estar pecando cada rato. Porque hay gente por todos lados. Entonces, la razón por la que lo empatizo es porque el pecado representa básicamente las acciones que terminan dañando a las personas. Y eso es lo opuesto de una vida de amor, de una vida de generosidad. Y de hecho, esas tres cosas que acabo de mencionar, tanto temor como egoísmo como el pecado, son de alguna manera lo opuesto del amor. El amor hace huir esas cosas, vence esas cosas. El temor, dice la Biblia, que el perfecto amor echa fuera el temor. Si yo estoy amando a la gente, si yo amo a las personas, no voy a vivir en temor de ellos. Al amor me protejo, me defiendo si me están lastimando, pero no voy a actuar con un parálisis o pánico total debido al temor. Entonces, el amor me ayuda a lidiar con el temor y a ponerlo en su lugar. Igual con el egoísmo. Si amo a las personas, eso en sí es como la vacuna contra el egoísmo, porque me ayuda a poder seguir viviendo y amando y dando mientras sigo pensando en mis necesidades. Pero no me dejo llevar por lo mío. Vivo en mi mundo, pero este mundo está conectado con otras personas. Y también el pecado. Pues el pecado, si el pecado es lastimar a alguien más, básicamente, normalmente, entonces también el amor, como el amor es ayudar y servir, no lastimar, es lo opuesto. Entonces, el amar a las personas nos ayuda a no lastimarlas o herirlas. Entonces, esas tres cosas, temor, egoísmo y pecado, y hay más seguramente, son cosas que para mí me encierran. Provocan como una vida cerrada, una vida limitada, una vida chiquita, un mundo pequeño. Si tú te encuentras hacia la defensiva, no solamente en la pandemia, pero en la vida general, si te encuentras como que en un mundo donde veas esta relación ya no funciona, esta área ya no me atrevo, esta cosa ya me traumó, pero tal vez Dios quiere venir y ayudar que el amor en tu vida haga salir un poco más esos temores o ese egoísmo o esos pecados que están provocando esa vida cerrada. Creo que a veces lo, no sé, el peligro o lo malo, si se puede decir así, de hablar de Dios o de hablar de la Biblia, o ser cristiano o ir a la iglesia, es que a veces como que reducimos el evangelio, reducimos la fe a una serie nada más de exigencias. Entonces, tienes que hacer esto, no hagas lo otro. Pero cuando lees la Biblia, lo que encuentras es Dios despertando en ti y en mí una visión para una vida diferente. No es tanto, haz estas 25 cosas y no hagas estas 25 cosas y bien, sino es cómo podemos ser mejores seres humanos. Cómo nos diseñó Dios, cómo nos formó, cómo funciona esta vida. Si has comprado un carro nuevo en algún momento, o un carro nuevo para ti, semi nuevo, una de las cosas divertidas es descubrir qué puede hacer este carro, cuáles son las funciones, cómo funciona esta parte. Igual, tal vez una nueva herramienta, una nueva computadora. Cuando tienes algo nuevo, es como que, ¿para qué se diseñó? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cómo la puedo usar mejor? Tal vez has tenido la experiencia de que algo tienes desde hace mucho tiempo y alguien te dice, oye, ¿sabías que esta cosa que tienes puede ser tal cosa? O mira, si lo usas de tal manera, te da ese resultado y descubres algo nuevo acerca de esa herramienta o de este carro o lo que sea. Es igual con nuestra fe. Hay cosas que tal vez no hemos, no los hemos hecho bien. No hemos sabido todo lo que nos permite tener esa verdad. Y una de ellas es eso de ser generosos. La generosidad, a veces la hemos reducido a diezmar, a ofrendar, a dar dinero a la iglesia. Y para Dios, eso es como una pequeña parte de lo que es ser una persona generosa. Ser generoso es ser alguien abierto a lo bello de este mundo. Es ser una persona abierta al amor. Una persona abierta al amor. Una persona abierta a las experiencias de esta vida. Una persona abierta a Dios. Una persona que sabe celebrar, disfrutar, vivir todo lo que Dios tiene para nosotros. Una vida abierta, una vida generosa, es una vida que en sí produce más alegría y más gozo que una vida cerrada y a la defensiva. Creo que lo podemos visualizar, ¿no? Los momentos cuando has podido abrirte a una experiencia nueva. Tal vez te convencieron a, no sé, probar una nueva comida y te encantó. O tal vez una experiencia de, no sé, intentar bucear, por ejemplo, brincar de paracaídas o algo así, ¿no? Y lo intentaste con cierto miedo, con cierta reticencia. Y luego dijiste, wow, eso me encantó. Qué padre, esto es buenísimo. Y te convertiste ya en un fantástico en esa área. Así veo la generosidad. Que a veces no lo hemos explotado. No lo hemos entendido bien porque lo hemos reducido a nada más dar dinero a una causa. Y realmente, eso es el resultado de una vida generosa. Entonces, quiero mencionar, en los pocos minutos que tenemos, siete áreas de la vida donde Dios quiere que estemos abiertos. Voy a tratar de hacerlo en siete minutos. No creo que sea posible, pero esa es mi meta. Número uno, abre tu corazón. Abre tu corazón. Y estos siete están en la Biblia. No voy a leer los versículos. Pero abre tu corazón para amar. Abre tu corazón para amar. Y es fácil decirlo, pero hazte la pregunta. ¿A quién me cuesta trabajo amar? ¿A quién o a quiénes? ¿A qué grupo de la sociedad? ¿A los ricos? ¿A los pobres? ¿A esa nación? ¿A ese grupo? ¿A esa cultura? ¿O a qué persona? ¿Alguien en tu vida? ¿Algún familiar? ¿A quién me cuesta trabajo amar? Y eso es una indicación de donde tal vez Dios quiere hacer algo de sanidad. Porque quizás esa persona o ese grupo de personas por alguna razón te lastimó o represente una amenaza. Y Dios quiere venir y traer cierto cambio, cierta sanidad en tu vida. ¿A quién puedes amar? Abre tu corazón. No lo cierras. No ames solamente a tus amigos. No ames solamente a tu familia. Ama al mundo. Ama más gente. Aunque no puedes ayudar a todos, puedes amar a todos. Número dos. Abre tus oídos para escuchar. Abre tus oídos para escuchar. Eso habla de escuchar voces que no habías escuchado antes. Voces que tal vez están clamando por tu ayuda. Que están sufriendo. Tal vez voces que están opinando algo diferente a lo que habías escuchado antes. Abre tu oído para escuchar. Incluso a Dios mismo. ¿Qué te está diciendo Dios? A veces estamos tan enfocados en lo que hoy tenemos que hacer. En lo que está por delante de mí. Y tenemos que pararnos y decir, a ver, ¿qué es ese ruido? ¿Qué es esa voz? ¿Quién me quiere llamar la atención? ¿Qué me quiere decir Dios? Incluso el mismo estrés de la vida o la rutina o mi propia mente. Mi propia ansiedad. ¿Qué me está diciendo? Párate por un segundito. Por un ratito. Y nada más ponte a escuchar. ¿Qué necesito escuchar de parte de Dios o de la gente? Número tres. Abre tus ojos para ver. Abre tus ojos para ver. Creo que eso es muy bíblico. Se encuentra muchas veces. Pero es ver a tu alrededor esta vida que no siempre alcanzamos a percibir al cien. A veces nos limitamos nada más a lo que estamos por delante. Y tenemos que usar esta parte. ¿Qué está a mi alrededor? ¿Quién está a mi alrededor? En parte para ver lo que hay que cambiar. En parte ver quién necesita mi ayuda. Pero también para ver qué es lo bello. ¿Dónde está la belleza a mi alrededor? A veces nos enfocamos tanto en lo que está por delante. Y Dios quiere decirte. Oye, a tu alrededor. Mira el mundo que yo formé. La familia que yo te di. La salud que tú tienes. Y tenemos que abrir nuestros ojos. En asombro. En sorpresa. Una vida así ojos abiertos. ¿Qué hay a mi alrededor? En vez de cerrarlos y tratar de evitar que nos lastimen. Aún físicamente estas cosas, si te pones a pensar como que cierres tus ojos, ¿no? Cierres tus brazos. Cierres tu corazón cuando hay una amenaza. Es automático. Nos ponemos así. Y aún los fisioterapeutas te dicen que tienes que abrir todo. Tienes que caminar así. Tienes que abrir tu pecho y tu estómago y tu cuello. Porque si caminas así todo el tiempo, te vas a hacer daño. Pero así el temor nos tiene por dentro. Tenemos que abrirnos. Respirar profundo. Y permitir que nuestros ojos vean más. Oídos escuchen más. Nuestro corazón ame más. Número cuatro. Abre tu mente para pensar. Abre tu mente para pensar. Y quisiera enfatizar. Abre tu mente para cambiar de opinión cuando sea necesario. Porque a veces nos aferramos a algo que no es verdad. O que es una media verdad. Y no conviene eso a nadie. Creer una mentira solamente daña. Creer un error solamente te lastima. Entonces no tengas miedo de preguntas difíciles. De opiniones diferentes. Nunca vas a estar de acuerdo con todos. Y está bien. Esa no es la meta. Pero por lo menos ten una mente abierta para contemplar diferentes cosas. Para escuchar diferentes comentarios. Y tratar de aprender siempre. Es mejor aprender que saber. Creo que queremos convertirnos en saberlo todos. Es una meta imposible. Mejor convirtámonos en alumnos perfectos. Vas a saber mucho más. Pero vas a darte cuenta que nunca vas a saber todo. Y está bien. Pero sigues aprendiendo. Hay más que quisiera decir en cada uno de estos puntos. Estoy resistiendo la tentación de hablar mucho de cada uno. Número cinco. Abre tus brazos para abrazar. Abre tus brazos para recibir. Abre tus brazos para tener más personas en tu vida. Si has ido a una nueva escuela. Un nuevo trabajo. Una nueva colonia tal vez a vivir. Seguramente has tenido que enfrentar esta lucha de conocer a nuevos amigos. Y no es nada fácil. Hay algunos que lo hacen súper bien y les tengo mucho celos. Porque a mí me cuesta trabajo. Veo a todos con sus grupos ya. Sus grupos de amigos súper cerrados. Súper formados. Y yo aquí solo sin nada. Y requiere tiempo. Seamos esas personas capaces de invitar a la gente nueva a nuestros grupos de amistad. En el trabajo. En la escuela. Donde estés. Que tengas la capacidad de decir. Venga. Te invito. Acompáñeme. Te invito a este evento. Sé parte de esta cosa. Creo que es lo que Jesús hacía. Si lo ves en los evangelios. Él abría sus brazos para invitar a la gente que la sociedad rechazaba siempre. Número seis. Abre tu mano para dar. Esto fue el énfasis de los pasajes que leímos. Abre tu mano para dar. Habla de generosidad. De no ser tacaño. No ser codo. O sea. Así con las. Todo así. Encerrado. Es lo opuesto. Lo que Dios busca tener. Es una vida así. Con manos abiertas. Tampoco es nada más aventar al aire todo lo que tengas. Todo lo que tienes. Es tenerlo. Pero tenerlo así. Creo que esa generosidad es un estilo de vida muy chido. Muy padre. Se necesita en la vida. Necesitamos gente generosa en todas las áreas. Y algo que me encanta de Dios. Y de la gente que le sigue a Dios. Es que tenemos. No siempre. Pero muchos. Tenemos la fama de ser personas que apoyan causas sociales. Causas buenas de dar en la iglesia. De dar a la gente con necesidades. La iglesia tiene esa tradición. En un buen sentido. Aquí Pablo lo hizo también. Y creo que es muy sano eso. El saber que mis recursos son de Dios. Son para mi bien. Para mi bendición. Pero también son para dar. Para que mis manos sigan dando y repartiendo. Y la Biblia habla de eso muchas, muchas veces. No es algo que debe dañarnos. No es algo que debe quitar de lo que necesitamos. Pero al mismo tiempo nunca vas a tener algo sobrante. Entonces es como que apartar una parte para dar. Y una parte para gastar en ti mismo. Sabiendo que nunca va a ser suficiente. Ni para ti ni para alguien más. Como todo lo que quisieras. Pero tampoco es para que te dañes. Dando todo lo que tengas. Y número siete. Es abre tu boca para hablar. Abre tu boca para hablar. Es usar tu voz. No necesariamente física. Puede ser escribiendo. Puede ser en redes. O algo así. Pero tú tienes algo en tu corazón. Que puedes compartir con otros. Tal vez no con todo el mundo. Y obviamente no todo el tiempo. Yo creo que todos tenemos ese amigo que nunca deja de hablar. Y tal vez esa persona debe cerrar la boca un poquito más. Pero en general. El error que creo que cometemos. Es cerrar mucho la boca. Callarnos demasiado. Cuando debemos de hablar. Cuando debemos de casi contradecir. O por lo menos opinar en algo. En buen plan. Y con sabiduría. Y con amor. Pero algo tienes que dar. Algo puedes decir. Que podría servir a alguien más. Proverbios dice que vida y muerte están en el poder de la lengua. Entonces si usas tu boca para hablar vida. Imagínate el poder que tienes. Y lástima. Desafortunadamente. Muchas veces son ciertos sectores de la sociedad. Ciertos grupos de personas que no tienen tanta voz. Y creo que nos conviene a todos. Es importante para que todos hagamos eso. De buscar cómo podemos escuchar más voces. Motivar a más personas a hablar. Y también usar nuestra voz en esta conversación. Cómo podemos hablar y ayudar y servir. Y bueno. Son siete puntos que podrían ser. Siete predicaciones yo creo. Porque son temas importantes. Pero de repaso. Abre tu corazón para amar. Abre tus oídos para escuchar. Abre tus ojos para ver. Abre tu mente para pensar. Abre tus brazos para abrazar. Abre tu mano para dar. Y abre tu boca para hablar. Creo que estas siete cosas representan. La vida y el potencial que Dios ha puesto en ti. Tienes mucho, mucho, mucho en esta vida. Que vas a recibir. A celebrar cosas que puedes agradecerle a Dios. Y también vas a poder dar mucho. Y ayudar mucho. Y servir mucho. Y para eso tenemos que todos mantenernos abiertos. No cerrarnos. No estar a la defensiva. No pelear con las señores en Sáenz. Sino decir cómo puedo guardar mi corazón abierto. Cómo puedo mantenerlo abierto. Mantener mi mente abierta. Mis manos abiertas. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Y voy a orar que Dios nos ayude en esta gracia. Que Él nos dé esta gracia de poder ser personas generosas. Señor, te damos gracias por tu ayuda en todos los sentidos. En todas las áreas. Tú has sido generoso con nosotros. Y hoy nos ponemos en tus manos, Señor. En tus brazos pidiendo tu ayuda en esta gracia de dar. No solamente económica. Gracia económica, Señor. Sino en poder dar en todos los sentidos de la vida. Que sepamos cómo enfrentar las traumas y las complicaciones de la vida. Sin ponernos a la defensiva, Señor. Sin responder o reaccionar con tanto miedo o egoísmo. Queremos que tu gracia nos sane. Y que nos llene, Señor, con tu amor. Que veamos esta vida en toda su grandeza. En toda su belleza. Y, Señor, que la vivamos al cien. Al máximo. Siempre con alegría. Siempre con gratitud. Siempre con generosidad. Dios, gracias porque nos has llamado a eso. Nos has formado y forjado para ser personas. personas con tanta influencia. Con tanto impacto en esta vida. Permítenos, Señor, ser personas generosas en todos los sentidos. Todo el tiempo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, gracias por acompañarme. Acompañarnos hoy. Y, como dije al inicio, tenemos reuniones presenciales aquí en este lugar cada semana. Entonces, si estás en Guadalajara, te invito a conocernos. Conocer el lugar a las 11 y a la 1 todos los domingos. Y también en línea a las 11. Tenemos una reunión por Zoom en vivo. Entonces, si quieres unirte a esa videollamada, también estás súper invitado. Nos encantaría conocerte. La página de housegdl.com tiene información acerca de la iglesia. Un número WhatsApp por si quieres comunicarte con nosotros. También una pestaña que dice donativos, creo, o algo así. Habla de donde puedes dar en línea. Entonces, si Dios lo pone en tu corazón, como Él te haya prosperado. Todo lo que entra va directamente a la obra aquí. Y estamos haciendo varias cosas de apoyo social con ese dinero y también los gastos de la comunidad. Entonces, te invitamos a participar si quieres, si Dios lo pone en tu corazón. Y, pues, algún día, si quieres venir a visitarnos, sería muy padre conocerte. Pero de mi parte, de parte de mi esposa también recibe un abrazo, aunque sea virtual. Y nuestras oraciones están contigo. Muchas gracias. Bye.